Y ahí él le pilla ya que no, ¿eh? Sí. Y ahí le pilla ya que no, ¿eh? 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 Ahí, ahí parado, ahí bien parado. Seguile, seguile, ahora seguile, ahora seguile, ahora seguile. Se va contando, se va contando. Ahí levantaste, ahí va el Naro. ¿Qué es el Naro? ¿Qué es el Naro? Vale, 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 corre, corre. Vale, Roger. Se cayó. Sí cobró, eh. Falta para ellos. Bien, bien abierto, bien abierto, bien abierto, Oliver. Acá pegaste a la línea, pegaste a la línea, pegaste a la línea. Aquí, Oliver, Oliver. Vale, vale, vale. Ahora, ahora, ahora. Dale, Ike. Abríte. Dale, dale, dale. Bien. Vale, bien, vale. Bien. Bien. Bien, vale. Bien, vale. Bien, Gena, bien, Gena, dale. Dale, ve a ayudar. No, no, no. Ike. No, aguanto dos sentados. No, no. No, 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 no. No, olvides de nada. Yo sí. Ahí está, vamos a ver. Aquí. Dale, te ir. Te van hacia el medio. Te van hacia el medio. Te van hacia el medio. Hacia el medio. Hacia el medio. Hacia el ático. Eso. ¿Cómo yo sí? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.